por permitirnos ingresar a sus hogares. Jaime del Castillo Jaramillo los saluda y también todo el equipo de Radio Aria Producciones con su coordinadora Sugellas Vargas y también el apoyo del maestro Aquiles Guerrero, Juan Carlos Lizano, Medalín Cabrera, Jimmy Reyes Ayali, tantos integrantes de este equipo de Vez Cable y del programa Yo Se Opino que hace posible que lleguen estas imágenes a vosotros. Esta semana tenemos dos noticias fundamentales, dos columnas basales de la semana. Por un lado se celebra o se celebró el año del terrible y asiago terremoto del 15 de agosto del 2007 y por otro lado tuvimos una noticia canalla, una actitud canalla y una, digamos, postura canalla de un congresista apellidado Anaya. Eso realmente nos puso de mal humor. Sentimos el tóxico pasar por la garganta y nuevamente hicimos fuerza en los ojos para no llorar pero de rabia, definitivamente. El señor Aldo Estrada sigue sacando de su bancada solamente sapos, culebras, carcamanes y mil y una fiera y mil y una intelequia y mil y un entuerto que simplemente nos dejan mal, nos dejan como en una republiqueta. Es lamentable lo que ha pasado. Pero vayamos a la primera plana de los diarios más importantes. La primera, muy buena fotografía del diario La Primera que dice, indignación, muy buena fotografía y vean ustedes esa propaganda, una rata bien gorda que representa la mediocridad, la incapacidad y la perversidad del gobierno de Alan García Pérez. Corrupto e incapaz. Pisco los repudia. Gobierno alanista debería decir ahí. Es terrible esta propaganda que el pueblo espontáneamente ha mostrado al mundo entero. Multitudes se volcaron pacíficamente a las calles en Cañete, Chicha, Chincha, Ica, Pisco, con marchas y cacerolazos critican al gobierno por inacción y abandono. Y como siempre recomendamos el buen editorial del maestro del periodismo político en el Perú, don César Lévano. El sismo moral de la cólera. El sismo moral de la cólera. Recomendamos este editorial muy bien redactado y lo que dice César Lévano nos parece correcto. Alan García y el gabinete al parecer no fueron a Ica, no fueron a Pisco por miedo. Los tres motivos del oidor. Recordemos a Ricardo Palma. ¿Cuáles son los tres motivos del oidor? Por miedo, uno. Por miedo, dos. Por miedo, tres. Esto es lo que en pocas palabras nos dice el buen periodista César Lévano. Y ahora,